Dicha reunión contó con la presencia de los representantes de las alcaldías de las provincias de Imbabur y Carchi. En esta ocasión hemos hecho esta serie para todos los alcaldes de la provincia de Imbabur como del Carchi. El tema sobre el traspaso de competencias hacia los municipios y la administración de los registros de la propiedad estuvo a cargo del director nacional del registro de datos públicos. Que permitirá dar ese acceso y accesibilidad a las personas de una forma universal sobre el conocimiento de los registros públicos y de los datos que se mantienen de las personas en ellos. Dentro de este proceso, por ejemplo, la municipalidad de Dulcán está en la fase final de esta transición. Primero fue el nombramiento del veedor. Para que acompañe este proceso de transición. Eso como parte inicial que genere una transparencia. Luego la designación de un nuevo registrador adscrito bajo un marco jurídico. Que nos permita tener la viabilidad legal, tener el soporte jurídico y también generar ciertos procedimientos para la operación e inclusive la convocatoria al concurso de méritos de oposición que tendrá que generarse para la designación del nuevo registrador de la propiedad. En cuanto al personal, el alcalde de Dulcán espera contar con el mismo que anteriormente trabajaba en el registro de la propiedad. No existe ningún otro criterio que no sea el del manejo técnico y cada funcionario, cada trabajador en este caso, se garantiza su continuidad en base a su experiencia, en base a su perfil. Además será autosustentable y los excedentes se encaminarán a los trabajos que la municipalidad revisa. Que son excedente entre lo que ingresa y lo que se gasta. Ese remanente, ese excedente que puede existir, se vea reflejado en los municipios a través de obra pública. Esto en los municipios grandes, en cambio en los pequeños, se determinará a través de ordenanza los aranceles respectivos. Nosotros podemos determinar mediante ordenanza el arancel que corresponda para que esto se vuelva sustentable. Y para llegar a este proceso de responsabilidades con éxito, el municipio de Cotacachi esta vez firma un convenio de cooperación interinstitucional. Es con el fin de mantener una estrecha relación, más que todo de asesoramiento, porque como es un tema sumamente nuevo, nosotros necesitamos conocer a profundidad el tema para no caer en errores legales. Germánico Huamán, Prisma Informativo.